Bienvenidos, grumetillos, grumetillas, Percebes, Molusco y Boesponja a un vídeo donde vamos a intentar explicar un poco, así más o menos, por encima lo que sería el reglamento de Black Seas, ¿vale? Paso a paso, es decir, página más o menos por página, ¿vale? Para aquellos que se quieran iniciar y por lo menos empiecen a jugar a este juego. Decir ante todo que inicialmente este vídeo o este directo, ¿vale? No es un vídeo donde voy a intentar sustituir lo que es el reglamento de forma básica, ¿vale? O sea, es decir, no pretendo eliminar esto para que viendo mis vídeos os paséis por el forro literalmente este reglamento, ya que una de las últimas noticias que se está realizando o se está soltando literalmente por lo que serían las fuentes de Facebook, WhatsApp y demás, es que la empresa de Warlong Games junto con una colaboración externa de personas dedicadas a este hobby, ¿vale? Aficionados, pues están realizando lo que sería la traducción y ahora mismo lo único que queda son unos pequeños flecos que en estos días esperemos que se resuelva y poder mandar lo que sería el formato del reglamento a la empresa y que ellos ya lo distribuyesen, ya fuesen vía de propia de Warlong Games o en este caso, pues, a través de tiendas externas, ¿de acuerdo? Empezamos con el vídeo, haciendo lo que son los explicativos o la explicación básica de este tipo de reglamento, ¿vale? Perdonadme si básicamente me veis un poco raro con la cámara, ¿vale? Porque es que si veis donde tengo un trípode de cámara de fotografía que es encima de la mesa, por eso se me ve tan alto y yo tan vaguito, ¿de acuerdo? Bien, empezaremos con lo básico, ¿de acuerdo? Que en este caso, en las primeras páginas del reglamento, ya sé que todo el mundo las conoce, pero bueno, que son estas de aquí, nos presentan lo que serían los distintos tipos de modelos de navío, ¿de acuerdo? En este caso yo, en este caso yo, tengo aquí un resumen hecho de reglamento, ¿vale? Vamos a ver. Tengo aquí lo que sería una exposición de lo que sería el tema de lo que es el modelo de barco que encontraréis en el juego. En este caso, estos de aquí serían barcos diminutos, que suelen ser barcos tipo cañonera, que actualmente es el único modelo de barco que existe a día de hoy. Este modelo en concreto es de fabricación artesana mía, es decir, me explico, ¿de acuerdo? Son, para que os hagáis una idea, las cañoneras clásicas del juego, que las tengo justamente ahí enfrente, solo que yo, mediante un vídeo que ya hice un tutorial, pues expliqué cómo realizarlo. Pasaríamos después a los modelos pequeños, que en este caso el clásico modelo o ejemplo que podemos encontrar es el brick, ¿vale? Que también tenemos el cute y la goleta. Pasaríamos a un tamaño medio, que serían en este caso las clásicas fragatas. Después pasaríamos al modelo de 74 cañones, ¿vale? O tercera tasa, que en este caso serían los barcos largos o grandes. ¿De acuerdo? Y después pasaríamos a los barcos extra largos o extra grandes o de primera categoría, que por ejemplo aquí tendrías uno. En este caso este es un, es el Santísima Trinidad, solo que yo le hice un par de conversiones, que en este caso fue en la parte de aquí de Estribor, donde estaban las baterías de cañones, fue quitarle los cañones tanto por dentro como por fuera y cortándole una esquinita aquí para disimular esta parte, esta franja blanca, ¿de acuerdo? Del navío. Pues para disimular que es nuestra señora de la concepción, ¿vale? Pasaremos a, literalmente, a la siguiente página, que en este caso aquí nos explican los tres tipos de tripulación que nos encontraremos en un navío, ¿de acuerdo? Vale. En este caso nos podemos encontrar desde marineros inexpertos, regulares y veteranos. Según cada uno, influye bastante lo que sería la navegación, por decirlo de una manera, de lo que es el navío nuestro. Es decir, por ejemplo, unos marineros en este caso, vamos a ver, vamos a coger mi blog de notas. Vamos a ver, por aquí. Triculaciones inexpertas, ¿vale? De acuerdo, vamos a ir leyendo al mismo tiempo que os voy a ir comentando. Las circulaciones inexpertas no son tan efectivas en la lucha contra los enemigos como los veteranos, ¿vale? En este caso, os quiero decir que de que este tipo de tripulación, por ejemplo, en tema del reglamento os va a facilitar un poco porque normalmente suelen ser tripulaciones donde nos van a dejar, básicamente, voy un momentito a la cámara, ahí, para que no se vea el fiso, está todo muy hecho, muy artesanal, donde, por ejemplo, os puede variar el sistema de que la tripulación, por ejemplo, en este caso veterana, puede realizar lo que sería disparar un objetivo más alejado, más cercano del contrario, incluso la facilidad de poder elegir varios objetivos con distintos tipos de baterías, ¿vale? Eso al ser veterano es la ventaja que tiene. Como las tripulaciones regulares, elimina un poco ese tipo de decadencia que tienen las inexpertas, pero al mismo tiempo no llegan al nivel de una veteran, ¿de acuerdo? Después pasaríamos a lo que sería el tema de las cartas, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que es traducir o saber traducir lo que serían las partes de una carta. Vamos a ver, vamos a abrir el sobrecito de cartas sobrante que tenemos aquí, un tocho grande, bueno, sobrante y que son de marcos que todavía no tengo ni pintados ni montados. Vale, en este caso, esta carta, por ejemplo, es de un bergantín, ¿de acuerdo? Sería este modelo de navío, ¿de acuerdo? De hecho, incluso tiene una imagen que podréis ver que es la que, de hecho, tiene el propio navío visto desde arriba. Bien, en la carta veremos varias partes, ¿de acuerdo? O tenemos que distinguir varias partes. En este caso, veremos que tiene tamaño, que es ese, ¿vale? Que eso viene a reglamentación de este tipo de bases, que es la que nos regulará el tipo para recordar qué tipo de velocidad y vela lleva el navío, ¿de acuerdo? Esta que está justamente aquí, esta V de color rojo, que puede ser también de otro color, que en este caso sería, si no recuerdo mal, el amarillo, ¿vale? Estoy mirando aquí mi chuletilla, como el tipo de cañones que porta el navío, la tasa de rendición, la tasa de vida, como la capacidad del movimiento. Y esta fila de números que veis por aquí, ¿vale? Es un marcador para saber cuánta vida tiene el navío en ese momento, ¿de acuerdo? Es decir, a nosotros, a efecto juego, a la hora de realizar algún tipo de giro, lo importante es mirar esta V en rojo, que es la que determinará qué tipo de regla o giro podrá realizar, si más abierto o menos abierto, que evidentemente, dependiendo de si el barco es más grande, es más lento su giro, como si el barco es más chico, es más rápido lo que sería el giro del navío, ¿de acuerdo? Aquí veremos que, justamente aquí en la carta, viene lo que sería un número 5, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el navío movería, pues, vamos a coger una regla, ¿de acuerdo? Como yo denomino muchas veces 5 clips, que es, o 5 pulgadas, que en este caso, en este tipo de regla, veréis que tiene marcado el 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es que ese bergantín, a la hora de desplazarse, por ejemplo, en una superficie plana, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí. El navío, por ejemplo, desde la parte de proa suya, pasaríamos del 1 al 5, y este sería el recorrido que realizaría el navío de forma completa, ¿de acuerdo? Eso que quede claro. Después, en la misma carta, veremos que tiene puesto la parte, aquí, en lo que sería el timón, un número que determina los puntos de estructura, puntos de vida que tiene dicho navío, que es un número 20, ¿de acuerdo? Dicho navío, ¿vale? En este caso, nosotros lo que hacemos es que marcamos con un clip o con el mismo cartoncito rojo que vemos aquí, que nos trae estas mismas bases, ya a gusto de cada uno, marcamos aquí lo que sería el número 2, bueno, el número 0 y el 20. Contra más impacto sufre ese navío, es decir, un navío coge y le dispara y sufre daño, evidentemente, esa estructura del navío va a ir disminuyendo. Pero, justamente, veréis aquí una banderita que determina el número 7, que significa que es cuando ese navío en concreto puede rendir bandera y es cuando vas a sufrir más problemas a la hora de seguir usando ese barco. Deciros que incluso cuando el navío, de hecho, ha sido rendido bandera, no se retira de la mesa y menos todavía se para en seco. Evidentemente, salvo que esté parado de antemano. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, si el barco iba a toda vela, que sería, en este caso, full size, que es esta parte de aquí arriba, en el siguiente turno, en línea recta, pasaría al de velas de barrels o 6 barrel size y después a la x6 y de ahí pasaría ya directamente a parado. ¿Qué consecuencias trae esto? Que a lo mejor en ese movimiento de desplazamiento de que va de menos a menos a menos se puede empotrar contra otro barco y nos vamos a hartar literalmente de reír. Esas son cosas ya muy avanzadas. Estamos explicando aquí más o menos lo que serían los conceptos fásicos de lo que es la carta. Es decir, quedaros claros, la vela significa el número de veces que desplazaría el navío. Es decir, en este caso, del 0 al 5, que dependiendo del navío, evidentemente, será más o menos, como es lógico, contra más grandes menos y contra más chicos, más rápido será evidentemente. Tendremos después lo que serían los puntos de vida, que es benedeterminado aquí en el timón y después la bandera de remisión, que es cuando el navío ya tiene que pasar algún tipo de chequeo, que dependiendo de la tripulación será más fácil o más difícil, ¿vale? O sus consecuentes cosas podrían encontrar a la hora de, ¿cómo decirlo así?, rendir el navío. Y ya que deje de usarse, pues es lo que nos saldría. Vamos a ver. Esto sería muy sencillo, ¿vale? Es muy básico, este tipo de regla. De eso incluso sabemos que aquí, en la misma carta, disponemos de lo que sería un dibujo de un tipo de cañón. Pero realmente no todos los cañones eran iguales, ¿vale? Os explico. Vamos a ver si encontramos por aquí barcos con más tipos de cañones. Mira, sí, la fragata. Aquí está. Vamos a ver. Por ejemplo, la fragata, como veis aquí, es distinta casi todo literalmente a lo que sea un bergantín, ¿de acuerdo? En el cual, en este, lo que vamos a ver es lo siguiente. Veremos que sigue manteniendo los 5 de velocidad al ser un barco medio. El bergantín sigue siendo muy maniobrero, muy fácil de manejar en términos navales. Tiene 36 puntos de vida, a diferencia del bergantín, que es de 20. 12 de reinición a 7, comparación con un bergantín. Pero en este caso, en este caso, una de sus, aparte de sus puntos de resistencia o de estructura, ¿vale? Es en un tipo de cañones. ¿Cómo la distribución de esto? Como veréis, por ejemplo, en el bergantín disponía de una sola batería de cañones en ambos costados del navío, que eran cañones heavy, o sea, cañones pesados. Mientras que, por ejemplo, la fragata dispone en ambos lados de cañones pesados, después pasa a cañones ligeros y carronadas. Pero este, la fragata, en este caso, veréis que justamente la parte de proa dispone también de lo que serían cañones medios, ¿vale? Es una ventaja que tiene este navío a la hora de disparar de frente, comparación con otro navío. Hay algunos que incluso tienen la ventaja de poder disparar por popa, ¿vale? Que son, en ocasiones, navío de primera, algún tipo de navío de tercera específico o especial o de renombre. Vale, ¿qué es lo que queremos enseñar con esto? Pues, básicamente, este juego se realiza, lo que es el tema de cañonazos, por decirlo así, es mediante estos tres tipos de dados de distintos colores. Que cada uno representa un cañón. En este caso, por ejemplo, el cañón pesado, que es ese cañón que vemos aquí, el que veo señalado con el dedo, este, ¿vale? Utilizaría el dado de color azul, ¿vale? Después tendríamos lo que sería el cañón medio, que es este de aquí. Justamente está en medio, de hecho, incluso en la imagen. Que pasaríamos a usar el dado de color rojo. Y después están las carronadas, que son el dado negro. Evidentemente, dependiendo del cañón, es evidente que hace más o menos heridas, ¿vale? O daños, ¿de acuerdo? Todos son un D10 en este caso, es decir, que tiene del 0 al 9, marcado. Falta un tipo de cañón que hace poco salió en el juego, que es el barco, concretamente, que es en este caso, las bombardas, que son este tipo de navío, que utilizan morteros. Que se puede utilizar cualquier tipo de color, o sea, de los tres que tenemos aquí, pues, por ejemplo, como el barco está en cuestión, de hecho, su carta no dispone. Porque físicamente se tenían cañones solo, exclusivamente de defensa, no de ataque, pues, puedes usar cualquiera de los tres, precisamente, cualquiera de estos tres, ¿vale? Pues, para realizar lo que sería la tirada del mortero. De hecho, un detalle importante es que, por ejemplo, en esta temática, si no recuerdo mal, creo que Warlock Games ha opiado ese tipo de cañón que disponía, por ejemplo, como casi forma característica los navíos españoles de primera categoría. De hecho, si no recuerdo mal, creo que la Santísima Trinidad disponía de uno o dos morteros dentro de su batería de cañón, dicho. Bueno, dicho esto, ahora pasaremos al siguiente apartado, ¿vale? Si queréis que repita algo, me lo decís sin problema, ¿vale? Estoy, literalmente, pues, hablando página por página de lo que sería el reglamento en este caso, ¿vale? Y lo siguiente que nos toparemos serían los famosos tokens, ¿vale? Que son estas piezas que tenemos que deslocular, literalmente, de lo que sería nuestra caja de inicio de Command Commander. Y en el cual, pues, podremos tener, en este caso, tenemos el Michuletilla. Estas cosas sin mirar no se pueden hacer. Temos las fichas de activaciones que suelen ser físicas. Lo que pasa es que yo no las tengo aquí, creo. Esto es un poco improvisado, con lo cual, imaginaos... No, ese tipo de fichas no las tengo aquí, ¿vale? Las otras que tengo que mostrar un poquito más adelante, sí, pero estas no. Son unas fichas que se colocan junto a un navío a la hora de ser activado, pero que no ha disparado. En este caso es una especie como marcación donde tú pones, por ejemplo, una fichita donde sale la imagen del agua, unos delfines, la cola de una ballena, unas gaviotas... Al fin y al cabo, para mantener una coherencia con ese tipo, es evidente que nosotros a la hora de jugar... Porque le explicaremos, evidentemente, qué barco mueve antes, porque esto no va en plan, mueves tú, después muevo yo, sino se realiza mediante un puntero láser que tú marcas en la mesa, dirección del viento, hacia el otro extremo donde señala la flecha de ese viento, y según esa marcación de flecha que vaya tocando antes un barco, pues es el primero que va moviéndose antes que el anterior. Esto, pues, es muy novedoso porque básicamente la mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados a jugar a juegos del tipo mueve tú, ahora muevo yo, mueves tú, muevo yo, y así vamos rulando por el turno, y Warlockay en este caso es un poco novedoso porque incluso en juegos tipo Volaction, que es de la misma casa, de hecho, en este caso, utilizan lo que serían varios dados de distinto color para ambos bandos, tú lo metes en un saquito, sacas, y el color que haya salido es el que se activa en ese momento. Algo que rompe un poco el esquema del sistema de juego normal y clásico que estamos acostumbrados a la mayoría de los jugadores como nosotros. Veamos, en este caso después tenemos otro tipo de marcador, que son unos marcadores chiquititos así en redondo, donde podemos ver cuatro tipos de municiones, en el cual está racimo de metralla, que es un marcador donde se ve un puntito negro chiquitito, que es como balas de fusil o de mosquete, en el cual es un tipo de munición de corta distancia, muy efectivo y brutal contra tripulación en este caso. No es como para hundir un barco, suele ser un tipo de munición muy específica hacia algo. Después tenemos lo que sería el disparo doble, que sería el tipo de bola dos veces metida en un cañón para realizar el doble de daño, que cada una tiene evidentemente sus reglas, que se irá explicando poquito a poco. Aquí vamos empezando primero a lo que es el concepto básico de lo que sería una caja de Mastalan Commander y al mismo tiempo de lo que es el reglamento. Después disparo de bala encadenada, que era el tipo de munición exquisita y preferida por la marina francesa, que era una bala que solíamos, bueno, se solíamos, parece que he estado yo allí, bueno, en verdad yo he estado disparando cañones en recreaciones históricas, en donde, pues, en este caso, ese tipo de bala se solía elevar el ángulo del cañón un poquito más de lo normal y se disparaba con la intención de derribar los mástiles del barco enemigo para hacerlo más lento y después inmovilizarlo, haciéndolo ser un objetivo más fácil a la hora de reventar los cañonazos. Y después, una de las municiones muy poco usadas y que a nivel juego se puede usar, pero a nivel histórico es algo incoherente, que es el denominado disparo de bala roja. Este tipo de munición era, en verdad, usado mucho más por las baterías de defensa costeras y no crees que era una munición muy extendida de uso, pero que en algunos casos muy contados, pues, se llegó a usar, creo que fue la guerra de independencia norteamericana, si no recuerdo mal, en fortificaciones españolas contra navíos ingleses. Era un tipo de bola que solía tener un... se solía meter en un horno, que en este caso, mira, aquí tenemos un plano del Santana, ¿vale?, la estructura del Santana, y aquí justamente está el horno, ¿de acuerdo?, que normalmente solía estar muy, muy alejado de lo que sería la disposición del polvorín, que es justamente en ese lado de allí, ¿vale?, la parte inferior de lo que es la popa. Como veis, horno aquí, polvorín allí, porque si tenéis el polvorín justamente aquí abajo, es evidente que como una bola se te caiga, vaya atravesando, revienta el barco. ¿Por qué digo que es una munición muy poco, muy poco usada en la marina? Hola, Real Tony, porque el problema que se tenía con el uso de este tipo de munición, ¿vale?, era sencillo y llanamente que, como he dicho, como una de esas bolas caíse en terreno tuyo, es decir, en tu propio barco, esa bola lo que hacía era que quemaba la madera piso por piso, y diréis, bueno, pues yo tiro un, literalmente lo que sería agua encima y punto. No, ese tipo de balas, de disparo de, vamos, de bolas de fuego, solían tardar una media aproximadamente, entre dos u cuatro horas, o incluso ocho, en algunos casos que se ha comprobado de forma científica, en solamente ella apagarse. Si le tiramos cubos de agua, por decirlo así, le da tiempo a la bola, pasar desde el puente de arriba hasta abajo del todo y atravesarlo antes que conseguir algo. De hecho, a nivel histórico, muchos de los que somos aquí, en este caso, jugadores de Black Seeds, es un tipo de munición que apenas usamos porque lo vemos incoherente en las partidas. A ver, es muy efectiva, pero también es de un alto riesgo de uso, ya que este tipo de munición se suele utilizar para intentar incendiar lo más rápido posible al barco, que si no consiguen apagar el incendio, se va auto infligiendo heridas, por decirlo así, por lo cual nos facilita más el hundimiento del navío. Yo suelo ser de la opinión que en estos casos, estos son incisos por mi parte, de que lo suyo sería hacer una batalla con la bola clásica, no doble disparo, ni bola de cañón encadenada, ni nada por estilo, sino el uso de la bola clásica para cañonear el barco enemigo. Que incluso, en este caso, puedo decir de que la ventaja que se saca es que os puede provocar más daño crítico que lo que es la munición clásica y normal, ¿vale? Por eso ahí tenéis que ir alternando una cosa con otra. Es decir, incluso no podéis coger, es decir, como en un juego, el WorldShip, por ejemplo, de decir, vea, pasa ahora aquí este tipo de munición por la otra, ¿no? Tardéis un turno a la hora de reemplazar dicha munición. Después de eso, tenemos lo que es la identificación, y esto es muy importante, de los navíos. ¿Por qué os lo digo que es muy importante? Es sencillamente por una razón, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando jugamos una partida, el problema que solemos tener, en muchas ocasiones, en muchos de nosotros, con jugadores, es que no utilizamos un solo modelo de barco. Es decir, como tengo ya puesta aquí, cañoneras, bergantines, fragatas, navíos de tercera categoría, como un primera clase, ¿vale? Es decir, jugamos una partida con esto y dices tú, bueno, no hace falta identificarlo porque ya cada uno se sabe lo que es. Pero sí, ¿qué pasa? Si utilizamos, por ejemplo, dentro de la misma partida, un bergantín por un lado y, por ejemplo, un segundo bergantín, ¿cómo diferenciamos la carta de este a la carta de este? ¿O cómo diferenciamos a la hora de sufrir daños y impacto quién es quién? Bien, tenéis dos formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Si sois un poco, no tenéis ganas de montar los barcos y los tenéis básicamente así, ¿vale? Montados y poco más, sin pintar ni nada, ¿vale? En la misma caja, además, está la comandad y no era eso de las bolas de fuego, bolas de arroz, sí, de hecho, hay una fortificación española aquí en Florida que aún mantiene lo que sería el horno, todavía intacto y era una especie de como sistema encadenado que iban lanzando las bolas, a ver, me explico, no es como si ves un cañón automático o tú metes un cargador, sino que estaba el horno en una disposición del campamento, una rampa donde se insertaban entre 20 a 40 bolas de cañón e iban cayendo una por una cuando iban sacando la primera bola, es decir, saco la primera y la segunda entraba ya en el horno, saco la segunda y la tercera entraba, con lo cual les daba tiempo a poder disponer de esa munición más rápido. El único inconveniente es que se dejó de usar porque no era efectivo en el término siguiente. Para poder usarlo necesita mucho tiempo para que esa bola alcance ese grado de calor para que sean excesivamente efectivas y claro, el problema está que tú, por ejemplo, tú como capitán de una fortaleza no sabes con horas de antelación que te va a venir un barco hacia ti y te va a cañonear, básicamente. Ese era uno de los mayores inconvenientes y porque se dejó de usar junto también que uno de los riesgos que se tenía que pasó, creo que fue en un fuerte británico, en un barco británico, que cayó precisamente una de esas bolas adentro y reventó el navío, con lo cual era una técnica que fue de un muy corto periodo de espacio de tiempo. Bueno, lo que estábamos siguiendo, seguimos retomando, ¿vale? Ideas de identificación de barco. Tenéis dos formas. Dentro del mismo reglamento, o sea, perdón, en este caso, de lo que sería la caja de Master Trancomander, veréis que hay una aportación de unas mini banderitas de distintas formas, es decir, por ejemplo, en este barco, aquí, en el palo mayor, veréis, si es que se enfoca bien, veréis que tengo aquí una banderita fuera de lo normal que no es la de España, que es blanca, azul y, digo, azul, blanca y azul, ¿vale? Que es una bandera de identificación que era una, en verdad, legalmente es una bandera de señales, o sea, cada una tiene una letra, con lo cual tú arriba vas en un grupo de ese tipo de banderas según la disposición que tú cocheses, esas banderas tenían un mensaje desde tirar hacia estribor, tirar hacia vavor, viento popa a toda vela y entonces términos marineritos, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En este juego tienes dos formas de identificar tu propio barco, o coges esa ficha con ese tipo distinto de bandera en el cual le colocas para aquellos que no, bueno, incluso a los que tengan montado los barcos llanteros, colocas esa banderita justamente aquí en medio y una segunda bandera que vendrá en la caja que está repetida, la colocáis justamente por lo que sería encima de la misma carta, por lo cual, a la hora de identificar el barco que ha sufrido ese daño, por ejemplo, o que ha movido, veis la bandera de identificación puesta en vuestro barco y después en la misma carta. ¿Qué es lo que hago yo a título personal? Yo lo que he hecho es que he cogido como en los papelitos de los que serían las banderas y demás, os viene esa misma bandera de identificación en dos tamaños, en grande y en chico, yo lo que hago es que he cogido esas banderas de identificación pequeña y se las he colocado en el palo mayor a todos los navíos que yo tenga más de una vez repetido en este caso y después esa bandera grande lo que he hecho yo ha sido es cogerla y pegársela literalmente a la carta. En este caso aquí no lo tengo pero creo tener, mira, creo que por aquí tengo que tener ejemplo de la... Vamos a ver... Aquí. Mira, ¿veis a lo que yo me refiero? Aquí tengo la bandera de identificación del navío, ¿vale? Y aparte le he puesto su nombre que es el monarca y yo ahora mismo voy a ese mueble y quiero localizar el monarca que en este caso sería esta de aquí, ¿vale? Y veréis que tengo la bandera de identificación colocada. ¿Veis? Bandera de señal, navío, en el palo mayor, justamente aquí arriba. Por lo cual sé que esta carta con su propio nombre que eso es cosa ella mía, tengo identificado el navío que es el monarca. Lo veo más sencillo que incluso usar lo que sería en este caso el tema de... ¿Cómo diría yo? El tema de lo que sería el poner ese trocito de cartón con bandera dentro del barco y otro encima de la carta porque corría riesgo de que sin querer jugando o lo que sea movéis la carta y se os sale lo que es la bandera de identificación y se os mezcló entre ellos. Pero bueno, suele pasar rara vez. Después tenemos lo que serían distintos tipos de impactos críticos, ¿vale? Que son unos marcadores que en este caso son este modelo. Vamos a ver. Colocamos las cosas en su sitio. Esto sí lo tengo aquí más a mano porque son los que suelo usar un poquito más. Que son token de este tipo, ¿vale? Que en cada uno pues tiene algo escrito que os dirán básicamente que es lo que ha sufrido el barco. ¿Vale? Normalmente este tipo de identificación se suele colocar al lado del navío, ¿vale? Es decir, tú tienes este barco y tú coges, vas y lo colocas aquí. Yo es porque le tengo puesto piana, ¿vale? Y sabéis en ese instante que lo que ha sufrido es ese barco. De hecho, hay gente que al no tener piana pues lo colocan directamente en un lateral del barco, ¿vale? o se lo colocan directamente encima de la misma carta que se supone que es el navío. Es decir, tú tienes la carta puesta en la mesa y le colocas y pones el marcador justamente encima, por ejemplo, ¿vale? Para identificar que ha sufrido. Hay distintos tipos, está desde el mástil impactado, que en este caso sería, vamos a ver si lo encuentro. Míralo, la primera. ¡Ve, ve, ve! ¿Dónde vas tú? Que es este, que veis que es un mástil que está tirado al agua. Después pasamos al timón impactado que es una imagen, vamos a ver si la encuentro. Esta de aquí, que es el timón del navío, que cada impacto crítico hará que el barco sufra algún tipo de problema naval. Después tenemos lo que serían velas, que en este caso serían velas que tú has disparado las velas y has sufrido todo el año. Bueno, o que has sufrido un daño crítico a la hora de realizar una maniobra. Mira que la acabo de coger hace un segundo y se me ha perdido. Empiezo a sospechar que tengo aquí pitufos pequeños. O a lo mejor lo tengo aquí y no me doy ni cuenta. Mástil, regulación. Bueno, ahora mismo sé que lo... Míralo, está aquí. Me cago en nada. Aquí está. ¿Veis? Es la vela tirada literalmente a lo que es al agua también. Después tenemos impacto cubierta de armas, ¿vale? Que sería esta imagen de aquí. Es que no se ve muy bien, lo siento, ¿vale? Que es el tablón de la parte de una cubierta tirada al agua, de hecho. Impacto de cubierta de mando que sería una imagen parecida solo que se vería un montón de personajitos tirado al agua como esta de aquí, ¿vale? Y por último tendríamos tripulación impactada, ¿vale? Y en este caso vamos a ver si lo encuentro. Porque, claro, la cosa es que estos tokens cada uno viene de su padre y madre. Es como la de... Te viene escrito la palabra... A ver si no lo veo mal. Aquí está. Que eso es que la tripulación ha sido impactada. Cada uno tiene sus reglas específicas, es decir, desde, por ejemplo, hace que el barco vaya más lento, desde que el barco vaya en una única dirección y tú no puedas gobernarlo que la moneda se te va al lado contrario de lo que tú te esperas y demás. Después tenemos lo que sería la denominada rosa de los vientos, ¿vale? Que en este caso la rosa de los vientos yo la tengo por inversión en 3D gracias a un chico de Cádiz que se emergió en el juego que me hizo echar impresiones 3D y la teoría en el cual esta rosa de los vientos nos indica cuál es la posición norte del tablero y esta flecha es la que indica la dirección del viento que esto influye muchísimo en lo que es el transcurso del juego. Después tenemos lo que sería una especie de tomen chiquitito en forma de pergamino no tengo aquí lo tengo que tener en la caja que cada una pues representa una mejora que hemos pagado por costo o por dinero por decirlo así en punto para mejorar ese navío por ejemplo está desde sobrearmado es decir que tiene más capacidad de cañones tiradores que son mejores capacidades de disparo más carronadas o casco aerodinámico es decir que el barco sea algo más ligero y de mejor movimiento ¿vale? normalmente se suele colocar ese tipo de cartas justamente encima de la misma carta del navío donde habéis puesto ese coste normal es decir vamos a suponer que el bergantín me lo había inventado ¿de acuerdo? tiene un coste de 20 puntos y el ponerle sobrearmado pues os da una capacidad de tener que aumentar de 5 puntos más por ejemplo pues todavía sería para salir ese barco 25 ¿vale? de su costo real y después tenemos tres tipos de algodones ¿de acuerdo? que en este juego como todos los juegos históricos solemos utilizar siempre algodones somos los niños de pupitas algodones que en este caso disponemos de tres colores de algodones como vemos aquí blanco negro y rojo que es para representar qué es lo que ha hecho ese navío en este caso el algodón blanco negro y ardiente se utiliza para indicar cuando un barco ha disparado sus cañeras o se ha infini en este caso el blanco es disparo normal el negro es cuando es un disparo sobrecargado creo si no recuerdo más creo que es el disparo doble o cuando haces un disparo forzado es decir que se te cruza por delante un barco enemigo en ese momento y tú decides responder cañoneando justo casi en el extremo y el rojo ¿de acuerdo? que eso indica que es el barco está ardiendo después de eso tenemos lo que serían los datos ¿vale? en Blasis se utilizan datos de caras D6 o sea D10 D6 y uno especial de D3 queda lo mismo no tenerlo porque básicamente es como si tú coges el clásico dado un D6 ¿vale? y tú dices 1, 2 es 1 3 y 4 es 2 y 5 y 6 es 3 ¿vale? pero en este caso Warlock Games pues nos trae unos dados que yo en mi caso he tuneado un poco los dados normales uso otro tipo de datos que no te viene a la caja ¿vale? que son estos 3 como he dicho el D3 ¿vale? que tiene 1, 3 y 2 que es muy especial el dado después tenemos el D10 como el D6 ¿vale? y cada uno pues tiene un uso especial ¿vale? es decir en una partida de Black Sea se usan los dados de 10 caras o sea un D10 dado D6 caras D6 y dado D3 caras D3 ¿vale? como he dicho antes si no tiene un D3 como he explicado antes de hecho utilizáis como he dicho un D6 y básicamente 1, 2 es un resultado 2 y 3 digo 4 y 5 otros resultados y 5 y 6 es el siguiente ¿de acuerdo? cuando se te pida por ejemplo tirar 2 D6 tirar 2 D6 caras y suma los resultados es decir incluso cuando tienes un D10 cada uno representa si es impactado o no o sea estos sí son individuales pero cuando te dicen 2D ya es que es algo especial tirada de de un D6 por ejemplo de un 1, 2 el resultado de un D3 sería 1 como he dicho antes ¿de acuerdo? ahora ¿cómo preparar una mesa de juego? que es el siguiente paso de Braxis ¿vale? en este caso elegimos uno de los accioneros del libro de Braxis o que os crea uno propio es decir yo en mi caso por ejemplo en los vídeos que está haciendo tutoriales y vídeos de partidas y un poco pachangueo que he hecho he ido basándome entre comillas un poco a lo que serían hazañas históricas donde hemos inventado y hemos trazado un poco una línea de reglas especiales o no reglas especiales para jugar yo normalmente suelo recomendar que la primera partida que vayáis a realizar lo hagáis con o un bergantín por cada bando o con una fragata por cada bando ¿vale? y que sea una partida muy sencilla es decir que os crucéis por delante y que salguéis por otro tema de la mesa o que os crucéis y os tengáis que cañonear hasta que no quede ninguno de los dos literalmente vivo ¿vale? siempre usando las reglas básicas es decir el comienzo de lo que sería juego o sea empezar a aprender primero cómo se mueven los barcos porque es muy importante al ser un sistema de movimiento fuera de lo normal de lo que es un juego tradicional como el tema de adaptaros y que os quede claro el tema de que por ejemplo yo incito a que juguéis primero con una fragata en cada lado porque como tendréis los tres tipos de cañones iréis poco a poco pues aprendiendo que este cañón es este este cañón es este y el siguiente cañón es este y que cada uno tiene una distancia como cada uno tiene una pegada de potencia más fuerte o menos fuerte es evidente pues en este caso para ver para una pequeña partida o mediana se recomienda un área aproximadamente de 4 por 3 es decir un tamaño de lo que sería el reglamento o sea la caja de Master and Commander viene en un mapa más o menos de un tamañito así aproximadamente pues en ese mismo tablero podéis jugar de hecho podéis poder fabricar propios tableros que ya iría pues aumentando ya dependiendo lo que sería el tema de más barco o menos barco ¿de acuerdo? vamos a ver pasaríamos al siguiente apartado que sería el turno cojo mi cuadernito de notitas así para no perder medio tampoco vamos a ver en turno tenemos que tener claro que como todos los juegos de mesa tenemos lo que sería secuencias de turno en este caso son 8 fases aunque no lo son pero bueno 8 fases vale que la primera fase sería tirar para ver la dirección del viento es decir nosotros cogemos el rado y la rosa de los vientos para determinar que si la zona de arriba de la mesa es el norte pues ver en qué dirección va el viento insisto esto es extremadamente importante porque dependiendo de la dirección vuestro barco puede ir o mejor en navegación o puede tener el viento en contra con lo cual tendría un serio problema ¿de acuerdo? después pasaríamos a la fase 2 que es determinar el orden de acción según las ventajas de barlovento es decir cuando escucháis la palabra barlovento significa de que el viento os da de atrás hacia adelante o de costado hacia adelante pero de adelante hacia atrás mal os podéis mover pero mal pero si os da directamente de cara o sea de lo que se dice el viento en la misma nariz olvidaros porque ya el barco literalmente puede sufrir incluso hasta daños críticos debido a que esa frenada o ese golpe de viento tan fuerte puede dañar las velas que esto está representando en el juego así que siempre es recomendable que cuando hagáis movimiento intentar terminarlo en la posición del barco que no quede en una posición en contra del barlovento cómo se realiza es de cómo se determina quién mueve antes y quién mueve después vale voy a recomendar el reglamento vale y los denotas lo he hecho aquí un poquito al suelo enfocamos aquí abajo y veremos lo siguiente vamos a disponer ahora mismo de lo que serían dos barcos de acuerdo en este caso bergantín y fragata y determinamos que por ejemplo con ese dado ese dado pues el norte está justamente hacia allí de acuerdo hacia el norte y que el viento viene desde esta posición hacia aquí normalmente se suele recomendar que utilicemos en este caso lo que sería un puntero láser si tenemos de él vale o sea la primera mira mira que las partidas en un intento y nunca me sale a ver vale en el cual vosotros lo que hacéis es determinar una línea dónde iría el viento y como veis cada vez que voy avanzando en esa línea veis que el primer barco que tocaría el viento sería el bergantín y si sigo desplazando tocaría lo que sería la fragata eso determinaría que el primer navío que se moviría en este caso sería el bergantín y de segundo el movimiento lo refería la fragata como he dicho este juego no es como el típico juego donde el primer turno lo hace uno y el segundo turno lo hace el siguiente contrincante es decir lo viene determinado porque barco primero le toca aquí el viento es decir aquí le tocaría el viento primero y como hemos visto aquí le tocaría el segundo como que está en esta disposición como si puede estar en esta que tranquilamente veis que el primer barco al que toca el viento vuelve a ser el bergantín y después sería lo que sería la fragata ¿de acuerdo? echamos a un lado todo esto y enfocamos aquí mi cara fea para seguir con el reglamento ¿vale? en este caso a la hora de activar el barco como he dicho ¿de acuerdo? resolver el disparo bien tenemos que tener claro que a la hora de resolver el disparo no viene determinado porque tú te pares en ese momento y dispares puede darse las circunstancias de que tú por ejemplo tienes tu barco enemigo aquí y tú estás aquí vamos a suponer creo que así se vería mejor que tu navío a la hora de hacer el giro y no terminar el movimiento se cruza por delante del enemigo para si si quieres en ese momento el movimiento dispara y termina ese movimiento ¿vale? literalmente saliéndose ya de la posición de fuego del enemigo o en este caso por ejemplo se puede dar la circunstancia de que tú estás avanzando paras y está dentro de tu radio de disparo que ahora veremos cómo se determina ese radio de disparo ¿de acuerdo? después de eso sería resolver las acciones de abordaje en caso de que tú decidas abordar un barco enemigo curiosamente mi mujer es una gran fan de abordaje de hecho creo que el récord lo tiene su hacherón con el mayor número de abordaje y explosiones navales también y marcar los barcos activos es decir cuando tú ya has movido el barco has realizado posibles abordajes que se pueden realizar o disparos pues pones el marcado diciendo este se ha movido y este no yo normalmente es muy fácil no hace falta ni siquiera marcadores en este caso como mi opinión no hace falta ponerlo porque a la hora de pasar lo que es el puntero láser vas moviendo uno por uno y en ese momento tú te paras a mover ese y después pasas a mover el siguiente con lo cual quieras o no quieras ya vas distribuyendo los movimientos y vas sabiendo tú cuál se ha movido o no se puede dar el caso de que a lo mejor sin querer se os olvide y pase lo que me pasó creo que fue en una o dos partidas completamente después sería pasar a la fase 7 que en este caso sería repite desde la fase 3 hasta la 6 con todos los barcos en orden de ventaja de barlo 20 es decir empezar otra vez de 0 y la fase 8 retirar todos los marcadores de barco activado es decir terminaríamos literalmente cómo determinar la dirección del viento esto es importante con lo cual terminemos después esto sería lo que sería el tema de el nivel de experiencia con el tema de los marineros y haremos otro vídeo si queréis en el cual seguiremos hablando de estos conceptos básicos aunque antes que nada voy a querer resolver un par de cositas en tema de disparos y demás lanzar para ver la dirección del viento el viento jugó un papel muy importante en los combates navales es evidente que no había motor en ese momento como es lógico en el cual el comienzo de cada turno tira para ver si el viento cambia de dirección o de intensidad hay ocho direcciones en los que puede venir el viento los cuatro bordes de la mesa y las cuatro esquinas de cada y las cuatro esquinas es decir en este caso sería si tenemos mira el cuadro mío del vídeo sería justamente a ver si enfoco bien aquí 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 abajo aquí al centro aquí en la esquina superior aquí y aquí abajo ¿vale? en el cual marca cualquier cambio de dirección del viento con la rosa de los vientos es decir la misma fisita que de hecho viene troquerada en mi caso está en impresión 3D si se cambia el viento es evidente que vais cambiando lo que sería la disposición del viento ¿vale? con esto ¿para cómo cómo se realiza el cambio de viento? pues básicamente lo que hacemos nosotros es cogemos dos dados es decir un 2D6 en este caso en el cual nosotros cogemos tiramos el dado y por ejemplo en mi caso me ha salido un 4 y un 2 que sería 5 y 6 al sumarlo y según la tabla me dice que entre el 4 y el 10 no hay cambio de dirección del viento durante ese turno perdón es que no tengo ni algo aquí para poder seguir ¿vale? en este caso por ejemplo vamos a ver resultados de 2 que sería un W1 calmado reduce la tasa de nudo de todos los barcos en 2 únicamente durante ese turno es decir es como si hay una brisa normal y de pronto deja de haber esa brisa y os veis obligados a bajar a reducir 2 puntos más lo que sería la velocidad del navío pero cuidado a ver hay que tener mucho cuidado porque si yo lo tengo por ejemplo en este caso en la velocidad máxima pasaría a la velocidad baja por decirlo así a la life sails pero si yo por ejemplo la tengo en la en el battle sails que en este caso sería para que nos hagamos una idea vamos a decirlo en términos normales y algún concepto marinero es a toda vela vela de combate poca vela y no hay nada de vela que en este caso si estáis a toda vela y el viento se reduce pues pasaréis a poca vela si estáis en vela de combate a reducirlo 2 o sea de esa al siguiente tampoco hay vela y si estáis en la de poca vela olvídate porque ya se paró el barco es una putada entre comillas pero es lo que hay si sacáis un 3 vale en ese 2 de 6 los vientos cambiantes mueve la flecha de la rosa de los vientos un paso en el sentido de la puja de reloj es decir si está por ejemplo apuntando hacia el norte pasaría al siguiente que sería en este caso al noroeste vale no hay cambios en el con el 4 y el 10 no hay cambios de dirección del viento durante ese turno normalmente este va a ser el caso más habitual que se nos dé en la partita de acuerdo después un 11 que sería ese resultado vientos cambiantes mueve la flecha de la rosa de los vientos un paso en el sentido contrario por el reloj es decir lo voy a poner aquí para que lo vean si está apuntando al norte y os sale un 11 vale la dirección contraria sería hacia abajo sería 1 y 2 de acuerdo pero si en este caso vamos a suponer que sacáis un 3 vale pues sería en dirección al reloj aquí de acuerdo creo que con este ejemplo se entienden más o menos el resultado de 3 en el viento y el resultado de 11 vale acordaros 2 un resultado de 2 reducís 2 veces la tasa de velocidad del navio es decir reducís 2 veces los puntos de la vela que os podéis quedar literalmente parados o sea en seco de hecho y el resultado doble de 2 el resultado doble de 6 que sería 12 en este caso el viento es fuerte suma más 1 a la tasa de nudo de todos los barcos únicamente durante ese turno es decir si por ejemplo vuestro barco el nudo tiene 5 que es la imagen que os puse aquí de la vela con el número 5 pasaría a ser un 6 vale si el navio es un 4 pues pasa un 5 pero solamente en ese turno de acuerdo buenos días Brick Black estamos aquí a punto de terminar directamente lo que sería un poco la explicación vale he estado explicando tamaños de barco tema de fichas que se utilizan para el juego alguna idea así que podéis tener y demás ahora pasaríamos lo que sería pruebas de pericia que en este caso es importante según la veteranía que tenga vuestra tripulación es decir como hemos dicho puede ser inexperta regular y veterana es algo muy utilizado por casi todos los juegos de Warlong Game en este caso vale que en otros tipos de juegos de mesa más conocidos de otras marcas se basan en el liderazgo y punto no hay ningún tipo de variación como mucho liderazgo y punto pruebas de pericia de acuerdo a lo largo de la partida habrá numerosas ocasiones y no es broma habrá bastante numerosas ocasiones en las que la pericia de la tripulación determinará si una acción tiene éxito o no a esto se rellema prueba de pericia cuanto más experimentada sea la tripulación más fácil será realizar distintas acciones por lo que siempre que se solicite una prueba de pericia se utiliza la tabla que nos facilita lo que sería el juego en este caso que ahora hablaremos de la tabla si sacas los valores específicos de un D6 vale decir utilizar un dado normal un D6 de acuerdo si sacas los valores específicos de un D6 has pasado a la prueba de pericia cualquier resultado con uno siempre se considera un fallo independientemente de los modificadores de la tirada es decir esto viene a cuento de que a lo mejor dependiendo de algo más puede hacer que la tirada sea mejor a la hora de hacer la pericia o peor pero siempre un 1 es un fallo y olvídate de lo demás en este caso los inexpertos para siempre realizar una maniobra que tú les mandes es decir bajar subir velas reparar algo el que está hay un incendio y tengas que apagarlo como no saquen un D6 olvídate con lo cual en este caso las tiradas grandes aquí en este juego son muy importantes por lo menos con este tipo de dados en las pericias de los marineros ¿de acuerdo? para tripulación regular es decir tripulaciones intermedias que no son ni expertas ni inexpertas tienes que sacar un 5 y un 6 y para tripulaciones veteranas serían 4, 5 y 6 si no recuerdo mal creo que hay unos modificadores que son tipos oficiales que puedas meter que hacen que suman por ejemplo un punto más a esto es decir que los inexpertos los convierten regulares a los regulares los convierten en veteranos y a los veteranos vuelven más veteranos todavía es decir que en vez de un 6 pasa un 5 de 5 más a los regulares por ejemplo de un 5 más pasa un 4 más y a los veteranos de un 4 más pues pasa un 3 más ¿vale? pero estos son personajes con una regla específica vamos a ver ya hemos explicado lo que sería porque ya estamos en la página número 9 ¿de acuerdo? ya sería explicando lo que sería la ventaja de Barlovento es decir es la disposición por donde os entra el viento literalmente en un barco como he dicho si os entra de popa hacia proa es decir hacia arriba el barco es evidente que irá más rápido o irá normal en su navegación de hecho según el ángulo que tenga también le puede ir variando es decir hasta aquí justamente que son las mismas reglas que os puede venir incluso podéis trazar una línea con el marcador o sea el puntero de aquí que lo he podido usar haciendo así podéis trazar literalmente lo que sería las ventajas que tiene pues que en este navío le dé un poquito por delante o desventaja pero si el navío ya sufre lo que sería el viento de cara como quien dice este navío irá frenando poco a poco hasta quedarse quieto a no ser que consiga girar literalmente el navío pero esas cosas pues iremos hablando un poquito más adelante ya que pues puede sufrir algún tipo de daño veamos activar el barco hay una secuencia que va a tener en cuenta ¿de acuerdo? al activar un barco sigues los siguientes pasos en este orden ¿de acuerdo? comprueba la rectación del viento es decir si el viento le da de cara vete olvidando de que el barco pueda realizar un movimiento en condiciones pero si le va dando viento por los costados o por detrás como quien dice o por copa ¿de acuerdo? pues podrá realizar movimientos de una forma más o menos tranquila ¿de acuerdo? declara el nivel de vedamen es decir en este caso utilizando esta ficha que en teoría hay gente que por ejemplo suelen colocar el barco encima de la ficha y justamente donde está encima indica si es vela media vela de combate o toda vela ¿de acuerdo? básicamente se quedaría el barco así en toda vela ¿veis? o yo quería solo recomendarlo en este caso si queréis también que lo he visto por youtube en la misma carta vais dejando sobresalir bueno a ver si lo veo bien así aquí el apartado del nombre donde sale el tipo de vela que estéis usando ¿vale? para gustos colores yo sinceramente utilizo la técnica de poner el tipo de vela colocado normalmente es que suelo utilizar siempre la vela de combate en todas las partidas es muy raro que yo cambie salvo en con toda ocasión que si entonces con el marcador lo cambio que el marcador de este tipo varía según el tipo de navío ahora son todos iguales solo que esta es la S que es de bergantín después vendrá la L la M la XL y la XXL ¿vale? esperad que no tengáis que complicaros mucho después mueve el número de veces indicado por el nivel de velamen ¿de acuerdo? es decir si por ejemplo en este caso el bergantín aquí en la vela os pone que hay un 5 tenéis que mover sí o sí a la fuerza ese navío con desde el 0 hasta la posición 5 ¿de acuerdo? al final de cada movimiento puede realizar un viraje es decir puede ser agilar el barco hacia un costado o hacia otro ¿de acuerdo? el final de cada movimiento puede disparar alguna o todas las armas es decir salvo unas cuidado salvo algunas excepciones yo tengo mi barco nuevo y vamos a suponer que aquí abajo tengo un barco enemigo a la hora de terminar el movimiento y mi movimiento termina justamente dentro del rango de disparos del bergantín que os enseñara un ejemplo ¿de acuerdo? tranquilo pues entonces cuando disparo y al finalizar el último movimiento podéis realizar una opción de abordaje eso es como he dicho que en todo caso si veis que el barco se coloca al lado de un barco enemigo a una distancia de pulgada creo que eran de 3 o de 4 pues podéis intentar lanzar una tirada de pericia para ver si vuestra tripulación es capaz de hacer el abordaje como el contrario de poder evitar ese abordaje y ya tenéis un combate a hostias a mano resolver todo el disparo ¿vale? esto ya sería consultando la página 14 como la página 18 que iremos viendo en estos días resolver acciones de abordaje que en este caso sería la página 24 que lo iremos viendo colocar el marcador de barco activo que en este caso yo como sé que incluso con muchos barcos sé cuál es el que he movido no solo pone marcadores a una armada si queréis el mismo marcador que os he comentado antes que es un circuito que os viene imagen de agua ballenita del fin y demás lo colocáis en la carta al lado del barco y ya lo tenéis ¿de acuerdo? y al activar y así activar los siguientes barcos de la misma disposición como retirar los toques ¿vale? el siguiente apartado que iremos viendo sería el tema del movimiento que como he dicho hay tres entre comillas que en verdad son cuatro tipos de movimientos que está a toda vela que hará tres movimientos independientes es decir línea recta giras viras o giras si lo queréis en términos menos marineros el navío segundo movimiento y podéis virar y tercer movimiento y podéis virar verde combate que habrá que hará dos movimientos independientes ¿de acuerdo? a poca vela que hará un movimiento independiente y anclado no hará ningún movimiento a ver os explico si tenéis el barco por ejemplo a toda vela el barco podrá mover una vez en línea recta viras si queréis una segunda vez viras si queréis y una tercera vez si queréis si lo tenéis en vela de combate que sería el segundo nivel haría un movimiento gira dos movimientos y gira y para y si es a poca vela sería un movimiento y gira mientras que anclado es evidente que el barco permanecerá quieto en esa posición ¿de acuerdo? evidentemente cuando vayáis antes de mover el barco tenéis que declarar qué tipo de vela es la que está utilizando en ese momento es decir si en un momento determinado queréis pasar de vela de combate a máxima vela pues es evidente de que como es lógico tendréis que pasar una pericia a ver si tú como oficial das la orden de arriar velas o das la orden de soltar amarras o lo que sea más o menos si la tripulación en ese momento debido por esa veteranía pues básicamente os hace caso bien con esto vamos a terminar antes que nada os voy a poner un ejemplo de movimiento ¿vale? para aquellos que no se hayan entrado muy bien que mañana directamente haremos una especie mañana cuando pueda porque mañana tengo una una cita importante ¿vale? en el cual pues en estos próximos días hablaremos sobre movimiento disparo abordaje y demás ¿vale? que el concepto de juego no es que es muy difícil básicamente es jugar varias partidas y veréis como va tirando bien la parte del movimiento así que enfoco aquí y usaremos en este caso una fragata ¿de acuerdo? cogemos la carta de la fragata la pondremos aquí y vamos a coger bueno una fragata nos vamos a coger un bergantín porque tengo ya casi todas las pichas aquí ya preparadas ¿vale? tenemos lo que sería la carta del bergantín la cartita de lo que sería el movimiento que algunos jugadores como he dicho lo colocan así ¿vale? o directamente lo puedes colocar así tú que es lo que hago yo básicamente para determinar vamos a empezar vamos a suponer que este barco es el primero que mueve en este momento ¿de acuerdo? y yo en este momento tengo que mi navío tiene lo que sería pues lo que sería full size o sea a toda vela en este caso al ser full size y al mover cinco clips digo yo el navío lo que hay que hacer es lo siguiente coloquemos las reglas de movimiento ya sea esta esta como esta ya a gusto de cada uno yo normalmente como mismo suelen utilizar este tipo de reglas de punta porque os explicaré un detallito de aquí lo que hacéis que colocáis lo más cerca posible en este caso yo es que tengo una peana y no lo puedo realizar como sería una partida normal pero usaré un barco si queréis en ambos casos de dos tipos en ambos lados es decir yo coloco lo que sería la prueba del navío delante del del cero y movería el barco hasta el punto número cinco ¿de acuerdo? aquí empieza con la prueba y termina con la prueba en movimiento ¿de acuerdo? prueba prueba es decir parte delantera como parte trasera del navío terminando este movimiento nosotros podemos hacer un movimiento de full size o sea toda vela podemos decidir si el barco queremos que vire o no como veis en esta carta veis una V de color rojo y en esta por ejemplo regla veréis que tiene un filo rojo eso hará que os harradéis en este caso me he dicho que hay una especie de como no lo tengo aquí tengo la caja además estará en comando una especie de como timón que viene con la especificación del ángulo de movimiento de un navío que tiene esa V en rojo como la V en amarillo que es más fina y nosotros lo que hacemos es que tal como hemos terminado el movimiento ¿vale? colocamos la parte trasera del navío y giramos en la dirección que querramos hacer el giro ¿vale? dicha regla ¿de acuerdo? y así es como ha virado lo hacemos otra vez todo ¿vale? movimiento de 5 hacia adelante porque tiene en este caso el mínimo un movimiento al ser full size serían 3 ahora mismo decido no virar pues otra vez otro de 5 y en este caso por ejemplo decido virar ¿de acuerdo? pues ¿qué hago? como he dicho quiero virar dirección por ejemplo para así que coloco la regla hacia el lado viro el navío como habéis visto muy sencillo y termino el movimiento otra vez con el clip de 5 es decir llego hasta aquí ¿de acuerdo? y si quiero virar pues evidentemente que viro al ser full size a toda vela sería un movimiento dos movimientos y tres movimientos ¿de acuerdo? al ser por ejemplo en este caso vamos a suponer que le tengo puesto en velas de batalla ¿vale? sería desde lo que sería el 0 hasta el 5 podemos virar o sea cogemos lo que sería la regla y virar el barco tranquilamente y decimos otra vez otro de 5 ¿de acuerdo? terminando el movimiento una cosita que os tengo que os daría claro es que como ha pasado por ejemplo aquí es que tengo un espacio muy chiquitito si vuestro barco terminase el movimiento o gran parte del movimiento del barco fuera de la mesa en el siguiente turno aparecería el barco a toda vela en el mismo sitio que desapareció o sea así algo que yo a nivel juego lo veo un poco incoherente en las reglas ya que en su momento estuvimos hablándolo Edu y yo que éramos chicos del canal ¿vale? y me estuvo comentando de que él vería un poco incoherente de que si un barco sale por aquí vuelve a entrar por el mismo lado y yo en su momento esto es cosa nuestra o sea que lo que voy a explicar ahora ni os lo tengáis en cuenta decimos o pensamos hostia si el barco en verdad está en full size es decir máxima vela si el barco se mueve a un clip de 5 ¿por qué no aparece a una distancia de 5 tanto por un costado de la mesa como por otro desde el punto que salió es decir en vez de salir y entrar por el mismo sitio lo haga o aquí o en el 5 de aquí esto es cosa a título personal nuestro ¿de acuerdo? esa es una idea que le lanzamos a Warlock en este caso es por donde sale por donde entra vela máxima entra siempre con velas máximas ¿de acuerdo? bien esto es por ejemplo si utilizáis un barco que no tenga una base en mi caso yo por ejemplo les tengo puestos bases de metraquilato ¿vale? de tamaños distintos que no altera mucho en el juego pero a la hora de jugar pues la verdad que viene 20 con un proporción de un recludo para marcar esta línea aquí en el cual nosotros haremos lo siguiente moveríamos hasta 5 ¿veis? que para mí me resulta más fácil moverlo porque básicamente empujo lo que es metraquilato ¿veis? apenas toco el barco de hecho así que de 5 aquí termina aquí ¿que quiero hacer un giro? pues nada coloco la ficha al lado o sea lo que sería la regla al lado y giro el barco ¿veis? un giro limpio ¿que hay que mover otra vez? porque tiene vela máxima pues venga la segunda acordaros 3 movimientos si es vela máxima 2 movimientos si es vela de batalla y cada movimiento es decir primer movimiento podéis girar virar segundo movimiento podéis virar tercer movimiento podéis virar podéis no hace falta que sea obligatorio dicho podéis según la estrategia naval que tengáis que solamente es vela normal un solo movimiento y punto y que si el barco está parado porque está en ancla echado ahí se queda ¿de acuerdo? bien espero que con esto más o menos habéis quedado aclaros en las primeras páginas hasta la página número 10 de lo que sería el reglamento y una cosita sin como último detalle es el tema de que me estoy anticipando un poco ¿de acuerdo? pero es el tema de los cañones del ángulo de disparo perdón a ver si me quiere funcionar joder a ver hay dos formas si no tenéis puntero lazo como si el tenéis vamos a suponer que yo tengo mi fragata aquí y mi vergantín aquí y quiero saber si el vergantín está dentro del ángulo de disparo por lo que hacemos es trazamos una línea como veis aquí desde la parte de popa a la de prueba del barco y veis que el vergantín en ningún momento está dentro de ese ángulo que quiero que esté bueno que quiero que esté que a lo mejor queréis que estáis estáis aquí dentro y hacéis lo mismo veis estáis aquí veis está dentro de ese ángulo otra de las formas es que cojáis dos reglas ¿vale? en caso de que no estén muy cerca claro pero bueno vamos a suponer que no están cerca ¿de acuerdo? y ponéis una y dos y con esto determináis vosotros lo que es el ángulo dentro del navío es decir que si veis por ejemplo en este caso veis que está dentro haciendo el mismo sistema hay otra cosa que os tiene que tener que dar claro es que en ocasiones podéis ver en la circunstancia de que el barco por ejemplo está así y le rozo un poquito a ver en el reglamento está un poco inconcluso no no pillamos muy bien entre todos pero bueno en el cual pues te dicen de que tiene que tener un porcentaje visual de ese barco para poder declararlo como objetivo ¿de acuerdo? de hecho no podéis por ejemplo disparar a través de un barco a través de otros a no ser que sea un barco más grande con respecto al otro o sea no es lo mismo que disparar a través de una cañonera por encima de un bueno o sea que una fragata dispare por encima de una cañonera por ejemplo teniendo como objetivo aquí un primero o sea que es que el proyectil en teoría en teoría claro la básica otra cosa podéis hablar o no bueno eso ya lo iremos viendo poquito a poco bueno espero que os haya gustado este vídeo tutorial introductorio un poco de lo que sería las primeras páginas del reglamento del Brasil como he dicho y como digo no es para sustituir el reglamento de acuerdo es sencillamente porque me lo habéis estado pidiendo por internet en las redes sociales de que hiciese un vídeo más o menos explicativo poco a poco de lo que sería el tema de las reglas de acuerdo así que nada espero que os haya gustado ahora voy a estar yo un poquito aquí pintorrejando mis miniaturas guardando esto antes evidentemente y espero que haya servido un poco así más o menos como por encima de lo que es las reglas de Black Six o por lo menos el concepto básico de acuerdo iremos soltando vídeos donde iremos hablando poco a poco del tema de los disparos ejemplos o sea cogeré un tapete que me he desregalado lo tengo por ahí pequeñito para tirarlos dentro y donde veremos los efectos que puede realizar el cañoneo de un tipo de cañón con respecto a otro a un barco y a otro de acuerdo deciros que como último punto mucho más a veces preguntando si el reglamento está traducido en español o si se va a traducir si se va a traducir no os comáis mucho a la cabeza por favor no os matéis entre uno y otro perdonad el ruido que tengo de fondo pero es que están cortando los árboles de aquí y deciros que en breve posiblemente espero no puedo lanzar una fecha yo porque no soy el que maneja aquí todo el cotarro pero espero que entre enero febrero vale espero que creo que sí se lance el reglamento ya que la traducción lo que le queda es nada y menos porque estoy en contacto directo con los chicos de la traducción y que ya todo es sería ya con serie que irán para adelante deciros que sigáis para adelante con vuestros proyectos que paséis un buen un buen resto de semana ya nos seguimos viendo hablando un poquito de las reglas Black Six yo con mis chuletillas aquí traducidas y demás y nada pues espero que os haya gustado este vídeo darle un like compartir para que llegue a más gente de la comunidad y deciros que básicamente lo bueno que tiene este juego es que es un juego histórico con lo cual si queréis que haga algún vídeo por ejemplo hablando sobre cómo pintar franceses cómo pintar españoles cómo pintar americanos cómo pintar ingleses no tengáis ningún tipo de problema porque básicamente casi tengo casi todas las fracciones estilo americano estilo español aquí tengo el comienzo de un 74 estilo francés como es allí es de la mesa allí espero que no se me vaya la cámara tengo lo que sería el comienzo de una flota inglesa ojalá si queréis preguntarme que haga vídeo mira cómo pintaría yo el segundo año con Mucena qué color utilizas tú para por ejemplo las flotas españolas es muy sencillo no tengo problemas en decirlo que utilizo este tipo de pintura para los españoles para los franceses por ejemplo utilizo este bote o para los ingleses el amarillo y demás y los americanos evidentemente que el blanco pero bueno si queréis algún tipo de vídeo tutorial de ese tipo y demás sin problema me lo decís y lanzo vídeos hablando un poquito también al mismo tiempo un poco sobre los barcos y demás eso ya me lo iré planteando y diciendo tranquilamente en los siguientes vídeos que me vayamos realizando espero como he dicho espero que os haya gustado este directo explicativo de las primeras páginas del reglamento de Blasic y ya nos vemos en el siguiente y como suelo decir chao chao grumetillos ahí está nuestra purísima de la confesión chao 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 Gracias.